Así que este nuevo servicio que va a ser presentado y que, como les decía, es un orgullo para mí, siendo director general de la región, que todos los hospitales de la región vayan a brindar cada vez mejores servicios a nuestra población. Aquí está el director del hospital Chestacó, la gerente asistencial, quien van a explicarles para que todos lo entiendan cómo va a ser este nuevo servicio de turnos telefónicos que va a brindar el hospital, para que hagan uso lo mejor posible de este nuevo servicio. Y también, gracias a todo lo que se está anunciando de refuncionalización, de la nueva obra pronto a iniciar del hospital, algunos cambios que estaban ocurriendo en la reubicación seguramente de los servicios del hospital Chestacó. Para esta gestión siempre está, digamos, la preocupación permanente de cómo podemos brindar mejores servicios a la comunidad. Era realmente una cosa que ya veníamos trabajando desde hace tiempo, que no queríamos que la gente viniera tan temprano a solicitar turnos al hospital. Hay gente y sobre todo la gente de los distritos que tenía que venir a las 4, a las 5 de la mañana, para gestionar un turno de una especialidad. Lo que armamos es una gestión de turnos telefónicos para que la población pueda, en horarios por ahora, todo se puede ir mejorando, perfeccionando, de 9 a 12 a los teléfonos que figuran en, digamos que ya los hemos difundido, para que puedan sacar turnos para las especialidades. Pueden hacerlo de cualquier lado, pueden hacerlo de los distritos. La forma es que la gente para utilizar y sacar turnos de una especialidad tiene que venir derivado por el pediatra o por el clínico que solicita el turno de la especialidad. Entonces la gente con ese papel que tiene escrito ya puede solucionar y pedir el turno telefónico. Eso no involucra a las dos ramas más, digamos, importantes de la salud que son pediatría y clínica. Eso, no tenemos, digamos, problemas con cantidad de profesionales y con sectores para atenderlos en el hospital. Por lo tanto eso va a ser de concurrencia espontánea. Todos esos pacientes pediátricos, o sea clínica pediátrica y clínica médica, van a asistir al hospital a sacar el turno el mismo día para ser atendidos. Si ese médico le da una interconsulta con una especialidad, sí puede hacer el llamado telefónico para solicitar el turno. Es una cosa muy importante que la población esté, digamos, satisfecha con los servicios del hospital, pero asimismo queremos que la dirección está permanentemente a la espera de sugerencias para, si es necesario, mejorar el sistema. De cualquier forma esto no cambia la estructura y relación del hospital con los centros de salud. O sea, si en los centros de salud que hay subespecialidades también, se tienen que atender en los centros de salud. Si es, vamos a suponer, una consulta cardiológica, ¿sí? Y hay cardiólogos en los centros de salud, se atienden en los centros de salud. Si hace falta algún estudio, sigue el mismo mecanismo de relación entre el centro de salud y el hospital. Eso no cambia nada.